¿Qué es el Frente Único de Trabajadores de Polante? El Frente Único de Trabajadores de Polante, que sanciona a quienes crean conflicto dentro de este gremio, está impedido para competir por la dirigencia. El actual líder de los disidentes, José Luis Arfona Jiménez. Si ustedes se dan cuenta, no está todo mi comité, porque estamos divididos, estamos trabajando en beneficios para el grupo de FUTV, que hoy están en dos o tres partes divididos. ¿Por qué digo esto? Porque los colectivos pasan a personas morales y los taxis son personas físicas, pero todo sigue siendo FUTV. Todos, aunque se van por otro lado, pues siguen siendo FUTV. Hoy por hoy, esta ruta de prensa que les solicite a ustedes, por conducto de los amigos que aquí están presentes, hablo de todos en general, para que mandarle un mensaje a la comunidad campechana, a los taxistas, tanto físicos como morales, que hoy por hoy estuvieron en el comité ejecutivo, hoy están por otro lado trabajando, para que se enteren de lo positivo y negativo que existe dentro de nuestro organismo, que se llama Frente Único de Trabajo del Volante. Compañeros, para nosotros el día de hoy, repito y sostengo, gracias a todos ustedes, les agradezco una vez más el apoyo que le dan a la empresa, al sindicato, por medio de su secretario general, José Alcámez de Verdad Olídez. Yo tengo que hacer una convocatoria para elegir a un nuevo dirigente, no yo, la organización, el sindicato, para que nombren ellos a las personas que van a llevar los destinos del sindicato, del frente. Pero, como ustedes saben, que no tengo sede, no existe la sede, para hacer lo que debo de hacer, de acuerdo a la ley interna, que nos marcan los estatutos del frente, la tienen tomada a ese señor José Luis Arjona y los disidentes, hoy por hoy, por eso es que yo les comento a ustedes que no hay sede, no tengo la sede. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues esperemos únicamente la posición del jurídico del frente para decir qué vamos a hacer o qué se va a hacer más adelante. Hoy por hoy, pues, mucha tristeza y mucha pena que las personas disidentes encabezadas por José Luis Arjona pues hayan tomado el sindicato y han hecho el desecho del local, del frente. Y nosotros estamos aquí despachando en estos mil de hogar, que es de don Luis Pogarrío, un socio del frente, que tuvo la amabilidad de asistirnos a asumirle casa. Compañeros, algunas preguntas que van a hacer ustedes, con mucho gusto, para servirles para todos los medios de comunicación. ¿Se va a lanzar o no la convocatoria? Voy a repetir lo mismo, hermano mío. Bueno, espero que venga el jurídico para que yo saque la convocatoria o lo que él me diga. Lo que sí voy a sacar para mañana es la relación de todos los agremiados, o sea, el padrón que existe a nivel Estado. Para que se enteren las autoridades correspondientes, que son directores de transporte, secretaria de gobierno y las demás que siguen para un futuro. Esa es la relación para entregarse a ellos el padrón general de todo el Estado. Porque no comprendía por qué esperar al jurídico. ¿Qué movimiento está haciendo? Él está trabajando ahorita en una audiencia que tiene, defendiendo los derechos del sindicato. ¿En dónde? Está en Casa Justicia. En Casa Justicia, señor abogado. ¿Aquí se reunirá con él para ver la convocatoria? Por supuesto que sí. ¿En cuántos días se reunirá? Estamos hablando de media hora más tardar. ¿Y en cuántos días se saldrá a esta convocatoria? Mañana mismo. ¿Se reunirá? No, 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 no. No, yo termine mi periodo, termine mi ciclo y el que venga, bienvenido. Quién sea, quién sabe. Quién va a ser, no lo sé. ¿De acuerdo a esto, en qué condiciones dejarían entonces el frente? Pues como está, como lo tienen los señores, todo desbaratado, todo destrozado, acabado el frente. Nosotros que tenemos una parte que nos corresponde a nosotros como comité, que estamos trabajando, si ustedes se dan cuenta, que están en las cajas, y pues no hay más que entregar a nosotros. Pero nosotros necesitamos que las cenas o las entreguen las autoridades correspondientes, en este caso aquí en el Ministerio Público, y... ¿Qué va a pasar con los disidentes de los que tienen tomado el... Pues la ley se le informará ahí lo que van a hacer, lo que van a hacer con ellos. Yo no soy autoridad, es una de las que me hace un representante fiscal, que hice lo que me correspondía en su momento, de mandarlos a ellos. ¿Y ellos podrán participar en la fecha? Pues yo creo y pienso que si tú tienes un problema legal, un asunto negativo que no es legal, pues no puedes participar. La ley lo especifica y así lo dice. Incluso también los datos internos en nosotros también lo manifiestan. Es decir, esta convocatoria que lanza va a ser legítima, va a estar avalada por las autoridades. Por supuesto que sí. La convocatoria que se va a sacar va a ser legítima, va a ser pegada a la ley interna en el frente y a la ley federal del trabajo. Para que nosotros hablemos llegar a las dependencias como son las autoridades correspondientes, la convocatoria que se va a sacar. Firmada por el Secretario General y por el Secretario Interior, que es lo que marca el estatuto de hoy, que nos marca nuestro destino del sindicato. ¿Cuántos por favor no tengan un parón de que no participan en el municipio? Pues estamos hablando un parón de... ¿Carlos? ¿28, 29, todos sentidos para votar o buscar la Secretaría General? El que quiera, el que quiera participar tiene todo el derecho de hacerlo, hermano. El que quiera participar, aquí estamos libres. ¿Tienen algún dato de que podrían aspirar para ser el nuevo delegado? No tengo ni un dato, no tengo ni un dato porque estoy alejado de la sede y lo que existe. Pero con lo que está diciendo el líder de los disidentes no podría participar para buscar la Secretaría General del Frente. Bueno, repetir lo mismo, si la ley... Bueno, contempla la ley y sus estatutos. Lo contempla, exactamente. O sea, ¿estaría impedido? Por supuesto que estaría. ¿Y sobre las acusaciones y los señalamientos de que Beberá que es parte culpable de lo que enfrenta el sindicato, acepta su parte de la... No, no, no. Yo únicamente hice lo que me correspondía en su momento, defender todos los derechos de los agremiados. Y todo el mundo sabe que defendí al 100% los derechos de todos los agremiados que existen hoy en el padrón del FUTV. ¿Cómo queda el sindicato? ¿Cómo queda el sindicato? ¿Con recursos? No, no hay recursos. Lo mismo que los señores de esto tomaron el sindicato y el sindicato se desbarató totalmente porque han metido gente, han hecho cosas ilegales que no prueba el FUTV, menos el secretario general. O sea, ¿no hay recursos? No hay recursos. ¿Y los bienes? Pues eso es el FUTV. Eso lo designaría ya a una asamblea general para el nuevo secretario general que venga, que es lo que va a hacer, lo que se va a hacer. ¿Se pasaría de cero prácticamente? Por supuesto que no se pasaría. Estamos en cero hasta esta fecha. ¿Desde que tomaron la sede alterna, es decir, ya no se han cobrado las cuotas en el sindicato? No, no. Estaba de 8 o 9 meses. ¿Son una pérdida de recursos? Estamos hablando de más o menos de deuda general. ¿Cuánto habido en bancos? ¿De pagos? ¿De pensiones? ¿Qué tiene? ¿Los recursos habido en bancos? ¿Ya no hay nada, no hay nada. ¿Cuánto habido en bancos? Este, doctor Román. Sí. El desorado de Mucho Más que aquí el señor. Por favor, Román. ¿Cuánto habido en bancos? ¿Ocho? Ocho millones de pesos. ¿Ocho? ¿Se va a interpelar en un grupo de denuncia? No, realmente el doctor, 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 el doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Es Román? ¿Es Román? ¿Es Román? ¿Es Román? ¿Es Román? ¿Es Román? ¿Otra pregunta? ¿Tienen la relación de las propiedades que deja el frente? Toda la documentación que existe, que estaba en mi fuerza, quedaron bien en la documentación del sindicato. El desorado del frente que está aquí, que es Salín Chufi, dejó todo lo que existe allá y ya estoy, no creo que exista, se han llevado todo. Ya han hecho desecho con el sindicato, me han querido, me refiero a las instalaciones, la sede de JTV. ¿Debe ser el encargado de denunciarlo? Ya hizo la denuncia, en su tiempo y forma, para los señores disidentes, en cabeza de José Luis Sarguano. ¿Qué han hecho las autoridades al respecto? ¿Les han dicho ustedes? ¿No ha habido avances en el sindicato? Pues hay avances, hay avances. Yo quería que estuviera aquí el abogado para que le dé información, porque él tiene información de esos avances que existen, legales, en beneficio de la comunidad, o sea, de los taxistas del Estado de Campeche. No es de un grupo de disidentes. Una vez abierta la convocatoria, ¿cuánto tiempo tienen los que quieran aspirar a prescribirse? Diez días, diez días. Necesitamos la sede para que ahí sean las inscripciones de toda aquella persona que quiera participar para una contienda de Secretaría General.